¡Miau! ¡Mimimimimimimimimim! ¡Miau de Family Show! ¡Ya empezó! ¡Wow! ¡Helado! ¡Oh no! ¡El aire acondicionado! ¿Qué pasó con los osos polares? Había tres en el hielo y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces un oso polar cayó al agua Había dos en el hielo y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces un oso polar cayó al agua Había uno en el hielo y el pequeñito dijo ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Entonces un oso polar cayó al agua Los osos polares perdieron su hogar ¡Por favor, ayúdalos! ¿Cómo podemos ayudar? Pensemos en maneras de enfriar el aire Así el hielo no se derretirá ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shuu! ¡Vuelaste el Ártico! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Ayudemos a los osos polares juntos! ¡No creo que esa sea una buena idea! ¡Ah! ¡Yo lo haré! ¡Ja, ja! No cerraste las puertas Electrodomésticos O no es bueno para la tierra Los electrónicos generan un montón de gases causantes del efecto invernadero cuando están encendidos La tierra está enferma Se está calentando cada vez más El hielo ha desaparecido ¡Hey! Vamos a salvar A nuestra tierra Vamos a salvar Podemos hacerlo Vamos a salvar A nuestra tierra ¡Salvémosla! ¡Salva la tierra! Podemos ayudar a los osos polares apagando los artefactos electrónicos ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eso no es suficiente! ¡Ja, ja, ja! Botaste la basura Y no la clasificaste ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué debemos hacer? ¡Recojamos la basura! ¡OK! ¡Hey! Vamos a salvar a nuestra tierra, vamos a salvar, podemos hacerlo. Vamos a salvar a nuestra tierra, salvémosla, salva la tierra. ¿Cómo clasificamos la basura? ¿Restos de comida? Aquí. ¿Una botella vacía? Aquí. ¿Cajas de cartón? Aquí. ¡Plantemos juntos un árbol! ¡Sí! ¡Hey! Vamos a salvar a nuestra tierra, vamos a salvar, podemos hacerlo. Vamos a salvar a nuestra tierra, salvémosla, salva la tierra. Vamos a salvar a nuestra tierra, vamos a salvar, podemos hacerlo. Vamos a salvar a nuestra tierra, salvémosla, salva la tierra. ¡Aprendamos tips ecológicos que podemos practicar todos los días! Apaga los artefactos electrónicos. Ok. Cierra el grifo. Ok. Lleva tu bolsa de compras cuando vas al mercado. Trata de usar menos artículos desechables. Ok. ¡Hagámoslo juntos! Así podemos ayudar a los osos polares. ¡Hagámoslo juntos! ¡Hagámoslo juntos! ¡Hagámoslo juntos! ¡Hagámoslo juntos! ¡Gracias!